Con una nómina de atletas jóvenes, la mayoría de ellos sin roce internacional, en cara a los nuevos tiempos el bambinton italiano. Para muchos de estos deportistas se abre la posibilidad de competir en eventos de mayor nivel y formar parte de las primeras figuras del deporte en la isla y superar la actuación de otros que le antecedieron con buenos y discretos resultados, pero que limitaban la entrada de figuras jóvenes. Toca ahora a una nueva jornada de bambintonistas escalar a planos estelares en el continente y de conjunto a los entrenadores seguir buscando alternativas que puedan paliar la falta de participación en tosneos del área que favorece el desarrollo de los bambintonistas criollos. Anualmente se efectúan más de 10 tosneos en la zona geográfica nuestra que otorgan puntos a ranking. Sin embargo, los antillanos apenas pueden participar en unos dos y a Girardilla y a La Habana. En una visita a la Escuela de Medicina Raúl Dotticoto Rado de Cienfuegos, donde se posiciona la base de entrenamiento del equipo nacional de bambinton. Desde hace una década, atleta y entrenador dieron sus consideraciones. Hay figuras nuevas, pero bueno, creo que la química es buena. Yo como principal atleta trato siempre de estar motivada para a la vez motivar a los atletas que vienen en camino y vienen preparándose para tener un buen equipo para los centroamericanos, que es el principal objetivo, y los panamericanos. Ahora somos un equipo joven, pero eso no tiene nada que ver. Podemos seguir haciendo el trabajo que siempre hemos estado realizando. Todo quiere es esforzarse. No tenemos mucha experiencia, pero lo que quiere es trabajar, trabajar mucho, y ahora toca aprovechar la oportunidad que se nos ha concedido. Es un sueño realizado y mi compromiso es comprometerme a seguir creciendo y a seguir creciendo en lo que me gusta, que es el deporte y a ser grande en la vida. Contamos con una percepción del 70% es de nuevo ingreso. Son muchachos que vienen de provincia, con algunos errores técnicos estamos encaminados a trabajar por ese camino, perfeccionando sus gestos técnicos, los desplazamientos y las diferentes técnicas para un mejor desarrollo de los mismos. El badminton, si es de los deportes más mediáticos de la isla durante los últimos años por sus resultados en el continente, se ha ganado la admiración en el área y de los federativos internacionales. Preservar ese reconocimiento a todos los niveles del deporte, las raquetas y los volantes santillanos está ahora en manos de una nueva cantera de deportistas que con su entrega diaria y amor al deporte podrán llegar a ser mejores que sus antecesores. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur.